Hoy es 17 de agosto, el día de San Martín, que murió en Francia un día como hoy hace 168 años. A mí me parece que hay una definición que la contó Santiago Comodoro, acá lo pasamos, lo vamos a repetir ahora, que conecta como nada, como nada que yo recuerde, el pasado de la Argentina con el presente de la Argentina. Siendo que San Martín en algún momento planteó este dilema tan dramático que tiene la Argentina de hoy, entre lo imposible y lo indispensable. ¿Vieron que todo en la Argentina es imposible? No se puede hacer nada, no se puede bajar la inflación, no se puede bajar el gasto, no se puede bajar nada, todo parece imposible para la política hasta que las cosas explotan. Entonces, Santiago Comandoro, en una conferencia genial que dio hace un tiempo en la ciudad de Bahía Blanca, recordó aquella definición de San Martín tan pero tan vigente, que aplica como nada a la Argentina de hoy, que está enfrentada justamente al mismo dilema que estaba enfrentado él hace 170 años o más. que es este dilema, esta brecha, esta colisión que parece haber entre lo imposible y lo indispensable. Así que les va a tomar cuatro minutos, pero creo que vale la pena escuchar a Santiago Covalhoff, el pensador más indispensable de la Argentina de hoy, recordando aquella definición de San Martín tan pero tan pero tan vigente. Buen fin de semana, lo dejo con Covalhoff. Había seis personas, siete, que tenían en la cabeza la idea de la nación, es decir, de la interdependencia entre las partes. Uno era Belgrano. Seis hombres, siete hombres, con todo el mundo en contra. ¿Por qué? Porque la mentalidad dominante, la cultura dominante era el feudalismo. Si yo saqué a los ladrones de mi casa, ¿por qué los tengo que sacar del barrio? Y esos seis hombres no se dieron por vencidos. Pelearon y uno de ellos era el general San Martín. Que tenía, como ustedes saben, enormes dificultades para construir el ejército de los Andes, porque Buenos Aires no lo apoyaba, tenían serias sospechas sobre él, no lo querían demasiado, lo veían como un español. Y entonces él se va a Mendoza, consigue algún apoyo en Mendoza, y dentro de la junta de gobierno el único que más o menos lo entendía era el general Puerredón. Y él le pedía a Puerredón caballos, burros, municiones, uniformes. Y hay una carta de Puerredón. Todo lo que estoy contando son las últimas noticias. O sea, lo que está pasando ahora. Y le dice, Puerredón, general San Martín, le estoy enviando 709 burros, 4.500 municiones, 609 bayonetas, 3.000 caballos, que es todo lo que pude conseguir, ropa para que usted construya los uniformes, y no me pida más, carajo, porque lo que usted quiere hacer es imposible. Respuesta del general San Martín. General Puerredón, gracias por el envío, lo recibiré todo en los próximos meses. Le agradezco entonces lo que ha hecho. Y usted tiene razón. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. La democracia republicana es imprescindible. Porque concilia la ética con la ley, el derecho propio con el deber colectivo, la educación con el desarrollo, la no explotación de la pobreza como recurso político. Y lo podemos hacer. Yo no sé si lo podemos hacer. Es imprescindible. La fortaleza política de un proyecto se mide por su dignidad intrínseca y por el hecho de descubrir que uno fuera de ese ideal no tiene interés en vivir. Que la vida no puede ser duración. Porque no hemos nacido para durar. Hemos nacido para desplegar proyectos de mayor dignidad. Y si fracasamos hay que volver a empezar. Y no se puede decir que me va a llevar toda la vida. Porque construirnos como personas nos lleva toda la vida. ¿Quién puede dar por culminada esa tarea? O queremos morir dos veces o queremos morir una. Si queremos morir una, es imprescindible que no claudiquemos de un ideal de convivencia que está sentado en la ley y en la libertad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.